Un nuevo aniversario festejado el pasado 18 de septiembre que hoy continúa con este desfile cívico y posteriormente el desfile tradicionalista. A continuación, para dar comienzo a este festejo, vamos a escuchar las palabras del delegado municipal de Loma Verde, el señor Marcelo Mendilazzo. Señor Intendente Municipal, señora Presidenta del Consejo Liberante y demás integrantes, señora Presidenta del Consejo Escolar, demás integrantes, funcionarios municipales, vecinos de Loma Verde, de distritos vecinos que año a año nos vienen a acompañar en nuestro cumpleaños. La verdad que se tuvo que suspender una semana más esta fiesta, pero igual los vecinos de Loma Verde y por los vecinos le están dando un marco al cual nos merecemos los Loma Verdense. Lo único que más tengo para decirle es que este gobierno municipal, lo más que le preocupa en momentos difíciles de la crisis, seguir gestionando obras para nuestra querida localidad, seguir estando atento a las necesidades de gente que por ahí no la estaba pasando bien debido a la crisis económica, pero bueno, en eso tenemos que estar concentrados, sobre todo a la gestión municipal, estar codo a codo con cada vecino que necesita y decir estar codo a codo, estar las 24 horas atento a cualquier necesidad que necesite. Bueno, mucho más ya no tengo para decirle, porque si no, al intendente no le va a quedar nada que anuncie las mejoras y todo lo que se va a venir a pesar de épocas duras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, delegado municipal. Vamos a escuchar las palabras del intendente municipal, señor Juan Manuel Álvarez. Señor delegado municipal, autoridades fundamentalmente vecinas, vecinos de la localidad de Loma Verde, del distrito y de distritos vecinos que nos visitan, muy buenos días, antes que nada, muy feliz cumpleaños a todos los maverdenes. La verdad, como decía Marcelo, un día espectacular. El fin de semana pasado como quemagó el clima no dejarnos realizar y la verdad que fue un acierto de Marcelo posponer este festejo una semana. Lo decía recién Marcelo, son tiempos difíciles para todos, todos lo saben, para ustedes y para nosotros como gobierno municipal. Y recién venía charlando con Marcelo en esta situación de crisis, que tantos vecinos la están pasando mal. Y con Marcelo veníamos charlando qué proyectábamos, qué podíamos anunciar o ver para el año que viene. Y veo desde acá algo que nos duele mucho, que tendríamos que estar, que es la sede propia de la secundaria de Loma Verde, después de casi 25 años habíamos logrado comenzarla. Y ha quedado paralizada por decisión del Gobierno Nacional, la obra paralizada al 50%. veremos junto al Gobierno Provincial cómo podemos hacer para cumplir ese sueño de tantos chicos, adolescentes y de tantos docentes que han trabajado incansablemente. Como decía Marcelo, son tiempos difíciles donde muchos vecinos la están pasando mal y donde nosotros como gobierno municipal no estamos ajenas a esa situación y donde tratamos de garantizar cuestiones básicas que tienen que ver con la seguridad, con la salud de nuestros vecinos y con la atención de las necesidades básicas, alimentos y el techo. Y si Dios quiere, con mucho esfuerzo el Gobierno Provincial habrán visto que venimos trabajando y seguimos trabajando en las 68 viviendas de la localidad de Loma Verde gracias al aporte del gobernador Quicilló, si Dios quiere, el próximo aniversario va a encontrar a más de 60 familias de Loma Verde que van a cumplir el sueño de la casa propia. En pocos meses más vamos a trabajar en remodelar la Plaza de los Merinos, un viejo reclamo y recuperar un nuevo espacio público, así que renovar el compromiso como gobierno municipal de trabajar junto a ustedes en estos tiempos más donde de las crisis se sale, como decía Marcelo, con empatía, con solidaridad y tendiendo las manos de aquel que menos tiene. Nuestro compromiso será el de seguir trabajando incansablemente, de seguir defendiendo los intereses de todos los vecinos y seguir renovando este proyecto y trabajando junto a ustedes para hacer de Loma Verde un mejor lugar para vivir. Feliz cumpleaños de Loma Verde, disfruten los festejos y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Intendente.